¡Muchas, chicas, chicas! ¡Oh! ¡Muchas, chicas! ¡Y yo me acuerdo! ¿Cómo está? ¡Sabroso! ¡Mi gente! ¿Cómo estamos? ¡Qué gusto vernos una vez más por acá! Quiero agradecer a la administración por tomarme en cuenta una vez más e invitarme aquí a este 66º aniversario del Mercado Jamaica. ¡Muchísimas gracias! Y a ustedes muchas gracias por venir a acompañarme. Gracias, gracias. ¡Qué hacemos, muchachos! ¡Ok! Hoy con una canción un tema que ustedes hicieron éxito o una canción que es de mi autoría y con el mayor respeto para ustedes una pieza de nuestra salsa colombiana ¡Perdóname! ¡Dice! ¡Au! Espero que se encuentren bien, espero que se escuche y ya estamos en el aniversario de Jamaica que la verdad está a todo lo que dan. Pues vamos a dar una vuelta, vamos a ver cómo se puso y vamos a ver qué tanto dieron aquí en el mercado de Jamaica. ¡Saludos! ¡A mi papá, mi papá, mi papá y a la chona! ¿Quieres mandar un saludo? ¡A mi papá, mi papá y a la chona! ¡Órale! ¿Quién es la chona? Ya sabes, cariño, nunca falta. Está bueno, ¿de qué se trata tu puesto? Mi puesto se trata de cultura nacional en playera, viejo. Tenemos las catrinas, el ajolote, estos huicholes. Te dan el efecto de bordado o chaquirita. Estampados de calidad, lo puedes echar a lavadora, secadora, maldito, no les pasa nada. He garantizado local 802, carril 3, Mercado Jamaica. Bien, entonces, ¿cómo te la estás pasando? A todo dar, viejo, bien. Bienvenida a las familias. ¡A la chona! ¡A la chona! ¡A la chona! ¡A la chona! ¡Con mal la vicia! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No! A ver, únicamente las mujeres bonitas con las manos derechas arriba. ¡Mujeres! ¡Más derecha arriba! ¡Una cuartecita! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Cómo que el pequeño de hoy! ¡Nos en mi vida como un desamano! ¡Solo un aburrimiento! ¡Y una vez me dice que no tengo nada! Ok, pues ya nos encontramos con el organizador de aquí del mercado Bueno, el organizador que nos invitó a nosotros a venir a grabar ¿Cómo estás? Gracias, gracias, estoy con Bichos Valdés, de verdad Con el amigo Isaías Acá anda Isaías también Y ventas Sigan sus canales, la verdad, traen un contenido excepcional Clientes y amigos de ahí de Facebook, de las redes sociales Mi nombre es Marcos Santana Y los invitamos Están a tiempo de llegar, estamos dejando 66 años Nuestro aniversario del mercado jamaica Tenemos de todo, la verdad, su servidor por ejemplo Le está regalando unas tazas Le regaló ya unos llaveros Muchos compañeros están regalando muchísimas cosas La verdad, también podemos regalar comida a todos nuestros clientes No tenemos palabras de cómo agradecerles, sino con hechos Entonces uno de los hechos es que vengan, vengan a visitarnos Están a tiempo, sino también mañana Los clientes que no reciben su regalo También les podemos dar su regalo y todo eso A todos nuestros clientes del mercado jamaica Los estamos invitando Muchas gracias, ¿cómo te lo estás pasando en la fiesta? Bien, bien, hay orquesta, está buena ¿Qué te creen que al rato va a tocar Diego Morán? Él se hizo muy famoso con el video de Alberto Barros Un tributo a la salsa colombiana Y él canta la canción, no recuerdo el autor ni la orquesta que cantaba Pero él no le pega a la negra Entonces Diego Morán tiene una voz enorme Es un gran salsero Y va a venir con todo su repertorio Y va a estar tocando más o menos, no sé qué hacer Pero como dentro de una hora Un promedio de las 5 de la tarde Va a estar cantando Diego Morán con nosotros Claro, ahorita les vamos a poner un fragmento de Diego Morán Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos invitado ¿Algo más que tengas que agregar? No, al contrario, muchas gracias a ustedes Ahora yo las redes sociales deben de ser más informativas Yo sé que ustedes lo hacen de una forma adecuadamente como debe de ser Y documentándose antes que nada Realmente así como deben de ser las cosas Entonces estamos, ahora sí que invitándolos Vengan a nuestro 66 aniversario del Mercado Jamaica Claro, y aunque no sea aniversario Vengan a Jamaica La verdad es un mercado excelente Donde encuentras de todo, ¿no? Así es que bueno, con lo mencionas Recuerden que estamos abiertos Las 24 horas del día Los 365 días del año Aquí se cierra por ejemplo la pollería A las 6 de la tarde Mi negocio de videojuegos Jamaica Y gorras marquitos Los cierro a las 8 de la noche Pero el mercado está abierto a las 24 horas ¿Qué quiere decir? Es un mercado limpio, un mercado seguro Usted puede venir abierto a las 24 horas Usted puede venir 10 de la noche 11 de la noche 2, 3 de la madrugada Y está abierto el mercado Donde está todos los locales que hay de flores Y arreglos como son peluches O cualquier cosa que se necesite Para un arreglo floral Está abierto Usted puede entrar libremente aquí al Mercado de Jamaica Es el único mercado que se encuentra abierto A las 24 horas del día Pues muchísimas gracias Marquito Ya vieron la invitación No hay pretexto para no venir Porque a cualquier hora lo puedes hacer Nos vemos en un rato Vamos a seguir disfrutando de la fiesta Hasta luego amigos Gracias Nos esperamos Pues Isaias Hay como que varias pistas ¿No? A donde la gente se puede venir a divertir Sí, esa es la parte del estacionamiento Y está 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 Están esperando a los grandes ¿No? Pues sí Sí, sí, sí Vengan al Mercado de Jamaica Cada año lo hacen Así es cada año Así de esta manera De esta forma Así es Son tres pistas diferentes Van rotando a los que vienen de invitados Pero hoy sí están echando la casa por la ventana Qué bien Pues vamos a seguir dando la vuelta A ver qué más nos encontramos Nada que sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero también es el aniversario de Tupán Jamer Ya tenemos aquí cinco años Es nuestro quinto aniversario Y a toda nuestra clientela Le estamos regalando una bolsita Le estuvimos regalando pasteles Del día de la mañana Para el día de mañana Todos nuestros clientes de Tupán Jamer Se les va a seguir repartiendo pastelitos Ah, muy bien Eso me parece muy bien Ya saben Pues vénganse mañana Que estarán aquí regalando pastelitos Y están muy bonitas las bolsas Ahí te puedes llevar tu pan, ¿verdad? Que compras aquí Claro, hermano Ahí lo puedes ocupar A pedir por tu mandado Por tu pan Estamos desde las seis de la mañana, hermano Hasta las nueve de la noche Todos los días del año ¿Cómo estás pasando? ¿Cómo te la estás pasando en este aniversario? Todo bien, hermano Con mucho calor Mucho trabajo Porque aparte Aquí estamos con lo del aniversario También nos empezamos a adelantar Y empezamos a vender Todo lo que es para el Día de Muertos Ahorita les vamos a poner unas imágenes De toda la panadería de Muertos Que tienen Para que vengan a comprarlo ¿Qué tal está? No, hermano Tenemos unas calaveritas Que casi nadie maneja Son unas calaveras psicodélicas Están muy padres, hermano Y tenemos de todo Calavera de chocolate Calavera de azúcar Tenemos monjecitos Tenemos todo Para estos Día de Muertos Correcto Pues vamos a pasarles unas imágenes Y muchísimas gracias Por la invitación Al aniversario Tanto de la panadería Como del mercado Los esperamos Gracias Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Pues de toda la vida, ¿sí? De toda la vida. ¿Y qué tal se come aquí en este local? De lujo. Mira, no nada más este, sino los que encuentras por acá es garantía. Perfecto. Mejor este mercado. Debe estar muy padre, a excepción cuando estuvo la pandemia. Estamos de regreso para comer algo y seguir escuchando los grupos. ¿Y qué tal te las pasas pasando con la música? ¿Qué escuchaste? ¿A quiénes escuchaste? Pues ahorita, nada más este de salsa, la típica, el lujo. No sé. Ok, perfecto. Sí, padre. Y ahorita, pues, vamos a comer un par de vacantes milagros. ¿Qué nos puede recomendar aparte de venir a comer aquí? ¿Qué nos puede recomendar del mercado? No, pues, todo. La verdad que ahorita que viene el Día de Muertos, el AMLO, principalmente, para el Día de Madre, es igual que el Cácero de Febrero, la verdura, de primer nivel, a precio competitivo. Perfecto. Pues ya saben, pues, venir a hacer aquí su mandado, venir a comprar sus flores, a venir a comer, ¿Aquí hay de todo? Acá hay de todo. Acá hay de todo y te vas a encontrar pura amabilidad, un precio y un poco de gente, pero mira, eso es normal. Ok, pues muchísimas gracias. Y mira, nos están dando un regalito de parte del Mercado de Jamaica por su participación con esta entrevista. Ah, muchas gracias. Hola, ¿qué es padre? Ay, madre, ya, ¿ya viste? No piso, pero... Y acá, mira, ¿eh? Ella es de Guadalajara y feliz carrera de que nos conocemos, 20 años, no hemos dejado de venir. Perfecto, pues una historia más para este aniversario y muchísimas más que hay, ¿verdad? Sí, así es. ¿Para quién? ¿Dónde va a salir? Bueno, somos del canal de Bichos Valdés y del canal de Negocios y Ventas. Ah, ok, padre. Bueno, pues ahí estamos. Muchísimas gracias. Chave Bueno. Chave Bueno. Y bueno, nos dejaron entrevistar personas y les hicimos un obsequio y una taza que nos regalaron. Así es. Precisamente para obsequiar. La verdad que la estamos pasando increíble aquí en el Mercado de Jamaica. Y bueno, pues vamos a seguir con esta travesía Isaías, ¿no? Así es, pues bueno, acompáñenos para que vean cómo está la aniversario, cómo está poniendo, cómo está el ambiente. Vamos a darle. A ver, Isaías, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Es que mira, dicen que no existe el Ken Bichero, pues ahí está. Cientos. Está padrísimo, está genial. Mira, esto tienen aquí en el Mercado de Jamaica. Para que puedas venir a tomar la foto, todo lo que quieras. Ok. Ok, buenas tardes. Nos encontramos con... Luisito García de la compañía Salsa con Flas. Perfecto. Dinos cómo te las vas a dar hasta el aniversario. No, pues genial. De hecho, nosotros venimos a mostrar un poquito de lo que es nuestro estilo de baile que estamos enseñando para difundir a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Tenemos aquí a Laura, que también es colaboradora de nosotros. Tenemos a nuestra compañera y pues venimos a este aniversario. ¿Por qué? Porque es la manera de divertirse sanamente, conocer las tradiciones que tenemos aquí en nuestro mercado y pues bueno. ¿Ya conoces el Mercado de Jamaica? Claro, por supuesto. Es 64 años de trayectoria. Damos clases aquí en el Deportivo Pino Suárez. Y pues queremos motivar a la gente que conozca un poquito de lo que nosotros hacemos, de la técnica que nosotros manejamos. Perfecto. Cuéntanos de aquí, del Mercado de Jamaica, que ya conoces, ¿qué nos podrías recomendar para venir aquí? Ah, claro. Pues aquí tenemos los guarachitos, tenemos los tapos de cecina, tenemos cocteles de fruta, tenemos a mi amigo el paisa, los mariscos, tenemos a mi amiga Elia, que es la que nos invitó, los arreglos de flores, que es lo genial que hay aquí. Es toda una tradición, una obra de arte. Perfecto. Pues muchas gracias Luisito. Y mira, el Mercado de Jamaica nos están dando unos regalos para sequearlos. Entonces estamos dando una tacita. Ah, muchas gracias. Gracias. Es un aniversario. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias muchachos. Y pues vengan aquí al Mercado de Jamaica, es lo mejor que hay en la Ciudad de México. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre? Verónica, acá no tenemos. ¿En dónde nos encontramos? En el Mercado de Jamaica. Ok, ¿cómo la está pasando en este 66 aniversario del Mercado de Jamaica? Sí. ¿Cómo lo está pasando? ¿Cómo lo está viendo? Pues bien, con la música y con mucha gente aquí festejando. ¿Qué tal los grupos? Buenos. Buenos, invítenos a venir, que la gente venga, que compre, ¿qué es lo que vende usted? Nosotros vendemos follaje, bueno, que se ocupa para los arreglos florales. Ok, ¿en dónde nos encontramos exactamente? Aquí en el Carril 1, entre Guillermo Prieto y Congreso de la Unión. Bueno, pues muchísimas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Pues, ¿qué te pareció el aniversario? Fíjate que hubo bastante gente, hubo así bastantes escenarios también. Hubo como cuatro o cinco escenarios, ¿no? Ya ni los conté. Y pudimos estar en todos lados, ni nada, pero pues aquí es padrísimo. Lo que me gustó mucho es que la verdad está súper familiar, ¿no? No estás viendo, hay cosas que no. Claro. Es gracia de gente tomada, no sé, hay gente divirtiéndose, pero muy sanamente. Sanamente, ¿no? Sí, eso es lo mejor. Y qué mejor que despedirnos aquí de la panadería. Tu pan jamé. Tu pan jamé. Vengan a probarlo, de verdad. Está buenísimo. Está riquísimo. Bueno, todo lo que hay aquí en el mercado. Y bueno, pues nos despedimos, ¿no, Isaías? Ya dimos muchas vueltas, ya entrevistamos a algo de gente. Y pues nos vemos en el próximo año. Bueno, vamos a estar grabando aquí unas cápsulas, ¿no? Así es. Ya saben, sigan de negocios y ventas. Sigan muchos maldés. Vamos a estar haciendo unas cápsulas de unos negocios de aquí de Jamaica para que lo vayas conociendo. Para que el próximo año ya sepas a qué vienes. Claro. Y bueno, pues ya sabes que si eres nuevo, suscríbete. Nos ayuda mucho. Que dejes tu like también. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Sonreía Quisiera pensar en...